Ven y vamos los tres jueves. Gracias. ¡Vamos, Miguel! ¡Fuerza, Miguel! ¡Fuerza! ¡Arrasta la mamatula! ¡Con vos! ¡Fuerza, Miguel! ¡Fuerza, Miguel! ¡Fuerza, Miguel! La bestia a medio de la avenida ¡Con toda casa! ¡Si detente, manichobras! En la luz de ti ya ¡Por favor, no buscate de mí! Yo soy el rey En un mundo perdido Soy el rey Te decoraré Toda la casa es de mí ¡Fuerza, Miguel! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.